¿Qué tal estáis? Bueno, como ya os comenté en el vídeo, en el último vídeo, os dejaré el link aquí del tema de la ropita, el de fuera de ropa, fuera de ropa. Os vamos a hacer una review de la chaqueta B-Twin Aeron 900, la he probado un par de días, el otro día con viento y el viento venía bastante frío y vamos a ir desgramando un par de cosas que tiene esta chaqueta. Primero de todo, detalles buenos. El enganche del cierre de la cremallera, tanto abajo como arriba. La verdad es que parece una tontería, pero viene bastante bien porque así no te está raspando, no te pica, ni demás. Tiene extensión de forro para que te cubra bien la mano y pueda cubrir mejor el guante, lo puedas meter el guante por aquí dentro. Tiene protecciones tanto aquí que hacen, estas protecciones hacen que el sudor salga también hacia afuera. Tiene ventilación en ambos lados, con lo cual esto va bastante bien, pero el sudor no se queda dentro. Sí que pasé el otro día y yo la llevaba con una camiseta interior, una camiseta térmica, y la chaqueta esta, aparte de la braga y demás. No hace falta nada más. Yo de verdad que hubo un rato que estaba pasando hasta calor, me tuve que desabrochar y demás. Tiene detalles muy importantes, como el solapado este que lleva aquí detrás, para eliminar también el sudor, con unas microfibras especiales. Es un bolsillo, que aquí entra el móvil perfectamente. Yo llevo un LG o un Q6, que es bastante grandote y entra perfectamente. No se empaña porque no lleva, o sea, no hace humedad este bolsillo. Y luego lleva tres bolsillos, que la verdad, bastante elásticos y con gran capacidad. ¿Vale? Esta chaqueta, cuando la cojáis, tenéis que cogerla una talla que vaya, que vaya justa. Una talla bastante ajustada. ¿Vale? Porque, por eso, tiene que ir para que haya pliegues y demás. Ha habido un falso, una falsa alarma. Eh, bolsillo. Este bolsillo sí que no es, es un bolsillo normal. Eh, no... No es sin fuego a la humedad ni demás. Lo cual, pero viene muy bien. ¿Vale? Eh... Esta chaqueta, que conste que a mí ni de Carlos ni Betuín me ha... Me ha dicho, ni me ha dado, ni me ha hecho nada. Esto me lo he pagado yo. Porque, como os dije en el anterior vídeo, necesitaba una chaqueta ya para el invierno. Y, oye... A todos no nos sobra la pasta, ¿sabes? Es una chaqueta que cuesta menor de 70 euros. Una chaqueta muy buena y no necesitas... No necesitas gastarte una pasta si vas justo o... Ahora vienen los gastos, Reyes, Navidades, Papá Noel y demás. Y, oye, tampoco nos vamos a dejar 200 pagos en una chaqueta. Yo no digo que, ojo, contra máscara, mejor. Eso indudablemente. Yo simplemente os digo mi experiencia en lo que me he comprado y lo que uso. ¿Vale? Es una chaqueta que, por el precio que tiene, es cojonuda. Otro detalle importante que tiene... Ah, el tema de la cremallera... El tema de la cremallera no deja que entre el frío. Hay otras chaquetas que por aquí parece que te entra frío y se queda toda esta parte fría. Esta no. Esta lleva un microcierre que impide que el aire entre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba. El más grande. Bueno, vamos a ver qué tal se le da al agua. Fijaos. Como... Es una pasada. Como repele el agua y no deja que pase absolutamente nada por dentro. ¿Veis? Completamente seca. La manga interior. Hay un detalle importante que viene esta chaqueta que viene con una braga. Una braga de neopreno que va con tres botones. Lleva tres botones para que lo podáis quitar o no quitar, dependiendo del gusto. Si os gusta llevar braga, si no lleváis braga, pues ya no os tenéis que comprar una braga porque la lleva... La lleva de serie. ¿Vale? Hay que recordar. Betuin Aero 900. Fijaros las microfibras que os decía. Tanto por detrás como la parte de malla. Este que es el recubrimiento de malla que lleva por detrás. Repelente al agua. Y lo que os decía del bolsillo. Luego lleva también, en los cierres, lleva un trato de silicona para que no se te suba ni se te baje la chaqueta. Lo dicho. Es una chaqueta, a mi entender, bastante buena. Muy buena calidad. Y, oye, que se te diga, ¿no, macho? Con menos de 70 pagos solucionas el tema del frío. ¿Sabes? No tienes que estar gastándote un huevo de perras. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que este vídeo ha sido cortito. Y espero que os sirva. ¿Vale? Si con que le sirva a uno, yo ya me doy por satisfecho. ¿Vale? Recordad, Betwin Aero 900. En tiendas de Calón o en la web. ¿Vale? Y poco más. A disfrutar. Que el frío no sea una excusa. Y a seguir dando pedales. ¿Vale? Felices. Chao, chao. Claro, chao. würde. � ¡Suscríbete!